1, 2, 3, 4 Ya sé, no está bien Y día a día siempre nos herimos Y hasta de todo siempre nos decimos No sé ni qué hacer Eres todo en mi piel Aunque esté mal un día prometimos Que si fallábamos en nuestro idilio Habría un renacer Ahora quieres partir, no lo puedo entender No quiero hacerte sufrir, más no te quiero perder Si tú me amas yo te amo ¿Huir y para qué? Perdóname, ¿por qué dejar todo perdido? Salir corriendo malheridos hasta desfallecer ¿Huir y para qué? Mi tranquilidad te aprende de un hilo Eres infeliz pero arrepentido Yo vine a responder Y todo lo que fui, te juro cambiaré Quiero hacerte sufrir, más no te quiero perder Si tú me amas yo te amo, te amo Si tú me amas yo te amo, te amo Ahora quieres partir, no lo puedo entender Si tú me amas yo te amo, ¿Huir y para qué? Y dar todo por perdido será mi castigo Será mi castigo, pero prometo que cambiaré Si tú me amas yo te amo, ¿Huir y para qué? Si mal me porté, fallé como lo explico Te perdí, no puede ser Si tú me amas yo te amo, ¿Huir y para qué? Ahora quieres partir Y no lo puedo entender Porque te quiero ¡Huir y para qué? ¡Huir y para qué! Si tú me amas yo te amo, ¿Huir y para qué? Y todo lo que fui, te juro cambiaré No quiero hacerte sufrir, más no te quiero perder Si tú me amas yo te amo, ¿Huir y para qué? Loco de amor, desesperado Si tú me amas yo te amo, ¿Huir y para qué? Yo te amo, yo te adoro Y para que me perdones, dime qué puedo hacer Si tú me amas yo te amo, ¿Huir y para qué? Oye, si nos amamos como nos amamos ¿Huir y para qué? Muchas gracias, los aplausos para ustedes Gracias, los identidades Claro, te adoro No te olvides Si te adoro No te klere Sí te adoro